¿Crees que me tienes contento? Parece pederasta, una de nueve pa'l train-ton Tu rompasado, eres residente, puros pedos con el tempo Ponme un globo y lo reviento encima de mi barrio como Leito Estoy en Cam League, pero a campo abierto No encuentro mi reloj, ni me hagas perder mi tiempo Siente que su rap innova, y no se da cuenta de que es la broma Instantáneo como sopa, le marco a su morra y ya caliente y aquí soba Si ya es malo en freestyle, compa, ¿y qué te esperas en mi zona? Haz de cuenta que esto es el Bombay, y soy el que roda el foras Tú das la mitad y doy el doble, lo que tú esperabas era que yo me equivoque Si no sería pacífico ni por ganarme el Nobel No es igual batallar con un mutante que hacerlo con un hombre Mente de acero, lengua de roble Eres el barbero que no maneja los cortes Hasta tu corazón las mujeres te lo rompen Tu esposa se esconde con el cubano, tiene fe al paloma y hombre Y yo brillo más que una cubana A tu edad me da cringe, que digas flex Te va a costar cada pisa Soy una GZ de Kanye West Vas a templar más que en tu primera vez Querrar que ambies tus tengas una cada mes Tu cuerpo dice no, pero tu mente yes Solo trabajando en audio das effects Ni al caso, only living la vida in the hood Si solo presumes de dinero y de fama al final no sé quién eres tú Reza a la Cristo con vino para curarte la cruz De este lado es más oscuro, ni George Lucas permite que sable de luz No sé qué esperas, si he ganado más tiros Escritos en la cuarentena que tú en toda tu carrera Conquistando más de una bandera En Rusia no te das tres tanques, así que debes callarte No todo Ariel es un ángel y no todo Miguel Ángel es digno de hacer arte Cabeza en el aire like Jordan Aquí hay bola perdida y no es fumble Quien entra en mi circuito o en corto me cruza los cables y se exploto Cara intacta y el orgullo roto Eres lo que criticas de todos los morros Porque el topis es hermano pequeño del topo Facts, really, yo siempre ando de rally En medio de la flenta le clavo al de 30 a 30 como en peli de daddy Hustla man, pero nunca te la cuento de gangster Tu ex no sabe de hip hop, no distingue entre un bailarín y entre un rapper No hay nada que hablar Lo bueno es que aquí no puedes llegar, pero a batallar Me pondría en tu lugar Pero en todo lo que piensas que eres bueno siempre te sale mal No sirves para la música, no No sirves para nada en general Como es que hace un rock a cero, luego otro en el estudio Y el segundo es el que tiene mucha menos calidad No debo de ser vidente Eres lo peor en la escena, eso ya es evidente Topis en semifinales, en qué dimensiones coherente Eres Eduard Coleno, porque tú y el vela se muerden frecuentemente Cuando te fuiste camión, desde aquí hasta Honduras No fue tan rápidamente como lo hace siempre Holy moly, holy homie No me controlo como Broly Consigue libertad como Dobby Me burlo del batallando como Sony Esta red me convierte en rock Y dos humillaciones en menos de un mes Y es algo común cuando eres el Topis Fuck that El problema son los que piensan que el Topis sí me ganaba Son otros tres minutos donde vas a querer tener oculta la cara Pero a pesar de todo, todos debemos de darte las gracias Eres lo mejor que en 20 años le paso a la comedia mexicana Fuck it Gracias por ver el video.